estamos desde el lugar de los hechos donde se han escuchado disparos específicamente se pueden seguir escuchando estamos desde radio abc se pueden escuchar estamos de ferrecalle específicamente media cuadra hacia el este en la ciudad de estelí hay personas de la policía nacional de la inteligencia de la policía nacional que están haciendo un operativo hasta el momento lo que se conoce es una persona armada que ha realizado disparos en la ciudad de estelí hay momentos de detención así son los momentos de detención e e e e e e o e e e